Más de 60.000 o 70.000 personas que cada día vienen a trabajar a las numerosas empresas que hay en estas dos localidades. Por su importancia económica. El otro día me señalaba un dato que me sorprendió mucho el alcalde de Alcobendas cuando tuve la primera reunión de contacto con él, de que es el tercer motor económico del país. Agradecer a la Secretaría de Dirección General el nombramiento y asegurarles mi compromiso, mi dedicación y mi entrega para conseguir los objetivos de esta comisaría. Objetivos en los cuales no puedo más que decir que no estoy solo. Tengo un número de funcionarios elevado, de gran capacitación técnica, de gran dedicación y con los que... Somos luz serena de temprana, tarde en mi pecho firme el pulso del olor. Tiene en mis manos su...